Los políticos en un minuto. Aunque fue imposible convencer a los diputados de Morena de ajustar el presupuesto de Egresos 2023, sí fue un logro obtener la aprobación de la propuesta del diputado Jaime Bueno, orientada a garantizar transparencia en los contratos y asignaciones que hagan los funcionarios públicos. Enhorabuena. Este viernes se renueva el Comité Municipal del PRI-MX, que será presidido por Orlando Nahum Rodríguez Reyes, en fórmula con Guadalupe Olivares. El nuevo dirigente del área que atiende las redes sociales del tricolor saltillense, milita en el tricolor desde hace más de 13 años, se egresó de la segunda generación de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI y ha sido un todoterreno en las tareas del partido. A la colonia Nueva Esperanza de Saltillo llegaron brigadistas de Morena, como si ya anduvieran en campaña presidencial colocando en algunas casas lonas con la leyenda Claudia Teamlo y hashtag es Claudia, asegurando a los vecinos que la tal Claudia es la presidenciable con más posibilidades y que si la apoyan, la colonia dejará de ser un cinturón de pobreza. Así las precampañas que dicen no son precampañas. ¡Gracias!